Bien, comenzamos el primer programa de Aquel Planeta del año 2020, con una confirmación. Gran Bretaña compartirá con Italia la realización de la COP26 contra el cambio climático, luego de que en 2019 se llevara a cabo, recuerdan en Madrid, la cumbre que no se pudo concretar en Santiago de Chile, con muy pobres resultados. Si bien en 2015 el Acuerdo de París se pensó finalmente se podría avanzar sistemáticamente en la idea de combatir el calentamiento global y comenzar a dejar de lado las emisiones de los nocivos gases de efecto invernadero, la realidad de las políticas aplicadas por muchos países demostró que no es para nada lineal lo que se firma con lo que en verdad se lleva a cabo. A eso se le suma la marcha atrás de naciones como Estados Unidos o Rusia, cuyas administraciones desvalorizan el escenario que presenta el cambio climático en el planeta Tierra. La cumbre en el Reino Unido está programada para que se desarrolle en Londres entre el 9 y el 20 de noviembre del presente año. Este encuentro para debatir y analizar las propuestas en relación a la mitigación del cambio climático se llevará a cabo luego del reciente aprobado Brexit, que significa el alejamiento de Gran Bretaña de la Unión Europea. Ya se realizó en Glasgow, Escocia, la primera reunión de la Secretaría Ejecutiva para analizar la agenda y los temas a debatir y plantear dentro del marco de la COP26. Desde hace años se suceden este tipo de encuentros globales que, más allá de alguna declaración o manifestación voluntariosa, poco aportan en la práctica a la lógica aplicada por los seres humanos hasta el presente. Lo afirman la mayoría de los científicos, lo anuncian las informaciones cotidianas. La realidad demuestra que está en permanente avance, un calentamiento global. Solo basta observar la temperatura de la Antártida de ayer, 18 grados, casi un récord. Provocando entonces un aceleramiento exponencial a partir de la actividad industrial del hombre. Sin medidas concretas y compromisos ambiciosos, todo seguirá igual más allá de un poco de maquillaje y los problemas que se avecinan no se arreglan con un poco de make-up o parches comunicados con bombos y platillos. Contra el efecto invernadero, los hielos derritiéndose y los mares subiendo su nivel no servirán de nada a los bellos documentos que no pasan del papel y de los flashes. Aún hay algo de tiempo para que en Londres se pueda avanzar en políticas que impulsen con inteligencia y compromiso la generación de energía limpia, la limitación de las emisiones de gases nocivos a la atmósfera y la estrategia indispensable para mitigar las consecuencias evidentes del cambio climático que están realizando una gran influencia en lo que vivimos todos los días.